Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el catedrático universitario experto en derecho constitucional Sebastián López, doctor López, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana pues iniciemos su diálogo con este tema, aunque el presidente de la república ha anunciado ya un veto total a estas reformas al código orgánico de la función legislativa, entendemos que con un veto total ya no puede tratarse estas reformas en un plazo de un año, al menos dentro de la asamblea nacional pero estas intenciones de parte de los legisladores que con 92 votos a favor han aprobado precisamente lo hicieron en el transcurso de estos días la posibilidad de que quienes sean vocales o integrantes del consejo de la judicatura que aunque tengan arresto domiciliario o prisión preventiva puedan solamente tomarse una licencia Sería importante conocer cuáles son sus análisis respecto de estas decisiones del parlamento ecuatoriano, bienvenido Querida Rosana, muy buenos días, buenos días con todos, no sé si se me escucha bien Le escuchamos perfectamente Muy amable y muchísimas gracias siempre por compartir este espacio Yo creo que atono con una propuesta de reforma legal y lo que viene correlacionado con la reforma legal que es la posibilidad del veto, recordemos que en el caso ecuatoriano el presidente es un colegislador no solo por la posibilidad de poder presentar proyectos de ley, es decir, de contar con iniciativa legislativa tanto exclusiva como en otros ámbitos, sino también en la posibilidad de poder participar en el proceso de formación a la ley con el veto, la sanción de las leyes respectivas Lo que el presidente de la república me parece claro es que ha frenado una distorsión respecto de una reforma legal que pretendía conceder una licencia a quienes se encuentren con un llamamiento o con una orden de prisión preventiva Detrás de la reforma legal descansa me parece una idea forzada del concepto de presunción de inocencia en donde realmente se ha estirado esta institución que es la presunción de inocencia trasladándole de manera distorsionada a la posibilidad de una licencia sin remuneración Yo creo que acertadamente el presidente ahí inicia el veto y claro, el legislador solamente puede volver a insistir en este proyecto de ley transcurrido un año Lo que me parece lamentable, querida Rosana, que si bien el veto parece pertinente en esta parte puntual y medular de la reforma legislativa, me parece lamentable es que se van perdiendo otras posibilidades de reforma y actualización legal que si eran necesarias, de manera que con un veto total el legislador ya no va a poder insistir en este proyecto de ley, sino solo transcurrido un año Por lo demás, creo que esta distorsión de la licencia sin remuneración a quienes tenían una prisión preventiva era una prerrogativa, digámoslo entre comillas, distorsionada, desproporcional y no justificable que ha merecido este veto por parte del ejecutivo Ahora, doctor López, con usted mismo hemos hablado creo que en múltiples ocasiones sobre el hecho de que estas distorsiones se repiten muy a menudo en nuestro país se repiten dentro de la propia administración de justicia y se repiten además dentro de quienes tienen a su cargo la legislación y la fiscalización y es un poco complicado encontrar esos mecanismos para controlar y poner límites Ahora hay un veto del presidente de la república, usted mismo lo ha dicho, es un veto total que quizás impide que se dé paso a otras reformas que sí eran necesarias y que debían hacerse y debían ejecutarse pero además nos preocupa un poco estas distorsiones que vemos a menudo porque en manos de la asamblea nacional, por ejemplo, está ahora en este preciso momento y creo que tiene un plazo de 45 días nomás para tramitar los resultados de la consulta popular y hemos escuchado las voces de las bancadas, sobre todo de la revolución ciudadana alertando que no confían en el presidente de la república, que no confían en lo que la bancada oficialista que ha crecido además pueda hacer respecto de estos temas pero como que los ciudadanos estamos todo el tiempo sujetos a ver qué van a hacer estas personas que toman las decisiones Rosana, esto me parece que en el caso ecuatoriano esta repetición, digamos, constante a la que asistimos tiene que ver con una debilidad institucional marcada en el caso del constitucionalismo ecuatoriano en el caso de la institucionalidad ecuatoriana y sobre todo con la calidad de la democracia que nosotros tenemos como país para el caso del legislador, por poner el ejemplo que usted bien lo anota en su pregunta la discusión no está marcada por unas cuestiones de interés nacional fíjense que como acá los intereses políticos partidistas son los que priman en la agenda y en el debate y la discusión legislativa ahora bien, podemos ver en el caso de la consulta popular como también desde el ejecutivo se distorsiona ese debate y se va minando la institucionalidad y la legitimidad democrática en el caso ecuatoriano el presidente de la república tenía cinco días a partir de los resultados de la consulta popular para enviar el paquete de reformas que tienen que ver con la consulta popular a la asamblea nacional eso tampoco se observó el plazo de los cinco días cursó y se excedió el presidente de la república hasta que finalmente ha enviado ya el paquete de reformas y esto nos da una doble lectura la debilidad de la institucionalidad la poca seriedad con la que se tiene pero también nos hace pensar que el presidente de la república no tenía nada listo en relación con la reforma legal que se planteaba a tono con la consulta popular y que de manera urgente y apresurada tuvo que armarla, por decirlo de alguna manera para tener que enviarlo al seno del legislativo vamos a ver ahora qué sucede en las arenas legislativas el presidente de la asamblea nacional ha dispuesto a la conformación de una comisión especializada para que trate el tema de la consulta popular yo no le veo mal esta iniciativa puntual el hecho de que exista una comisión puntual creada por la asamblea nacional para el tratamiento de las reformas que tienen que ver con la consulta popular no le veo mal vamos a ver primero la conformación de esa comisión el tratamiento que tiene que darla y la celeridad con la que tiene que aprobarla recuerde usted, querida Rosana y todos quienes nos escuchan el legislador cuenta con un plazo de 60 días para aprobar esta reforma ojalá no suceda con lo que ya hemos visto con el presidente de la república quien excedió el plazo establecido en los resultados de la consulta popular y vamos a ver qué sucede ahora en la asamblea nacional otra discusión también tiene que ver con los temas que tendrá que tratar la asamblea nacional y que se relacionan con el pronunciamiento popular ¿puede la asamblea nacional discutir nuevos temas? ¿está obligada a aprobar la consulta popular? yo creo que esto ya ha sido motivo de otros tratamientos en lo personal yo creo que la asamblea nacional da la naturaleza del órgano legislativo principio mayoritario por excelencia órgano deliberativo de la democracia ecuatoriana puede y debe discutir con la mayor amplitud posible sin salirse de los márgenes establecidos en el pronunciamiento de la consulta popular discutir las reformas legales pero como usted bien lo anotaba es lamentable la calidad de la discusión democrática la calidad de la democracia ecuatoriana y el desgaste institucional apresurado que sufre nuestra democracia con estos debates legislativos con estas propuestas de reforma legislativa interesadas con un marcado matiz político partidario que tienen que ver con satisfacer intereses particulares y no de la colectividad en general doctor lópez cuáles son los límites en este debate respecto de lo que decidieron los ecuatorianos las ecuatorianas en la consulta popular se puede adicionar temas puede haber algunos cambios puede incluir la asamblea algunas cosas respecto de lo ya propuesto y planteado por el presidente de la república después de esto puede haber también un veto sea parcial o total del presidente de lo que resuelva la asamblea nacional pero quizás la pregunta es ¿cuáles son los límites del contenido de estas propuestas que estarían debatiéndose en la asamblea? esta pregunta Rosana que usted me la formula es absolutamente pertinente actual e interesante y hay que decirlo con toda claridad he escuchado con preocupación algunos sectores incluso expertos que dicen que la asamblea nacional no puede discutir nada más allá de lo que el presidente ha enviado y yo creo que eso es enervar y cercenar esta facultad propia de la asamblea nacional en una democracia debe entenderse ciertamente que esta facultad de discusión y aprobación legislativa es excepcional en los actuales momentos porque obedece a un antecedente el pronunciamiento popular mayoritario de la ciudadanía en una consulta popular pero eso no significa que la asamblea nacional no pueda y deba discutir temas si se consideran adicionales siempre que no desconfiguren siempre que no excedan digamos de alguna manera el sentido del pronunciamiento popular mayoritario vamos a ver por ejemplo recuerde que una de las preguntas era el incremento de ciertos tipos penales no es verdad la asamblea nacional claramente puede discutir los márgenes de elevación de las conductas penales establecidas en el código orgánico integral penal incluso un poco más de aquello que lo del presidente de la república lo ha remitido como proyecto de ley porque es que recuerde usted una cosa adicional querida Rosana el gran problema de la consulta popular fue que nunca nos pusieron a nuestro conocimiento un texto específico que tenía que contener el proyecto de consulta popular que tenía que ser tramitado en la reforma legal de manera que el presidente ha configurado un proyecto de ley y la asamblea nacional tiene ese margen de discusión y de liberación pública para poder incluir temas que no desconfiguren que no trastoquen el pronunciamiento popular que tiene que ver esencialmente con las preguntas relacionadas en la consulta popular eso por un lado pero permítame adicionar algo Rosana que usted lo ve además agudamente ¿qué puede pasar luego? las grandes preguntas ¿es posible que el presidente de la república pueda vetar estos proyectos de ley? ¿es posible fíjese usted que la corte constitucional pueda tener una acción de control de constitucionalidad posterior? yo decía en alguna conferencia claro que es posible que el presidente de la república pueda vetar si es que se está digamos alterando el sentido de la consulta popular porque también es un guardián de la constitución el presidente de la república pero es que si vamos mucho más allá es muy probable que inclusive aprobado esto o como un veto de inconstitucionalidad del presidente esto tenga que regresar a la corte constitucional fíjese lo gracioso entre comillas que resulta una corte constitucional que en su momento dio vía libre para el pronunciamiento popular respecto de la iniciativa del presidente de la república y que finalmente tendrá que pronunciarse eventualmente sobre un control de constitucionalidad de un proyecto de ley presentado por el presidente que tiene como antecedente la consulta popular tramitado por una asamblea pero que trastoque el sentido constitucional yo creo que hay muchas cosas por discutir y que tendremos que ir viendo y que la ciudadanía tiene que estar atenta para que no se altere el sentido original del pronunciamiento popular pero con defectos ¿no? uno de los principales defectos era que no conocíamos ningún proyecto de ley específico sino se nos preguntaba de manera ligera si estamos de acuerdo con el incremento de tipos penales si estamos de acuerdo con el control de armas para que posteriormente tengan que ser implementadas en reformas legales que el parlamento puede y debe discutirlas en el marco de la libre configuración legislativa acotada en este caso por el pronunciamiento popular y la otra pregunta Sebastián es ¿puede el parlamento no aprobar estas reformas? esta propuesta del presidente ¿qué pasaría en ese caso? esto ya lo planteamos en algún conversatorio querida Rosana me parece que el parlamento no puede digamos dejar de aprobar en derecho decimos hay algunas cosas que se pueden y hay otras cosas que se deben hacer y yo creo que el parlamento está obligado a darle a un tratamiento porque recuerde usted el pronunciamiento popular fue para que el parlamento lo apruebe en el plazo de 60 días es decir tiene que haber un pronunciamiento del parlamento y esto no inhibe la discusión parlamentaria el debate parlamentario que tiene que haber y que es con natural a la tarea legislativa eso tiene que entenderse bien pero podría pasar algo Rosana que yo ya he advertido en otros medios de comunicación ¿qué sucede si en virtud de esta digamos calidad democrática deficiente que tenemos en el parlamento ecuatoriano no existe una discusión y simplemente existe una ausencia de pronunciamiento otra gran pregunta ¿será que esto se aprueba por el ministerio de la ley? fíjese usted es decir si es que el parlamento no hace un acto de aprobación expreso respecto de la iniciativa del presidente de la república ¿será que esto pasa por el ministerio de la ley? y yo creo que esa hipótesis es una muestra clara de que necesitamos una discusión parlamentaria a tono con los proyectos de ley acotados al pronunciamiento popular yo creo que el parlamento no podrá negar digamos el proyecto de ley tendrá que existir un pronunciamiento expreso del seno de la asamblea nacional y lo que no puede existir ciertamente es que el parlamento mire hacia un costado mire hacia otro lado y deje de pronunciarse para que opere o pase digamos para quienes nos escuchan un proyecto por el ministerio de la ley yo creo que eso sería hacerse de la vista gorda y creo que eso sería minar aún más la institucionalidad la credibilidad del parlamento y la calidad de democracia que hemos hablado doctor López bueno en honor al tiempo yo quisiera avanzar en otro en otro tema rapidito que tiene que ver con la situación de la vicepresidenta de la república hay una denuncia no sé si una denuncia una demanda del consejero guarderas por una infracción electoral que habría cometido la vicepresidenta en campaña electoral que implicaciones podría tener esto en esta coyuntura además que está viviendo la vicepresidenta ella asevera que hay una persecución política que lo que buscan es sacarla del cargo que lo que se busca es que ella renuncie porque hay una negativa en el gobierno actual especialmente en el presidente Daniel Novoa para dejarle encargando a ella la presidencia cuando él tome su licencia para la campaña electoral de cara al 2025 aquí es importante conocer doctor López cuáles son las posibilidades que hay efectivamente para que le saquen del cargo digamos así a la vicepresidenta este proceso a través del contencioso electoral podría ser uno de los caminos hasta donde puede llegar Rosana yo nuevamente quisiera retomar algo muy cortito esto también obedece a la débil institucionalidad que tenemos en el país esta relación que ha tenido el presidente de la república históricamente me refiero como institución la presidencia y la vicepresidencia ha sido disfuncional en el caso del constitucionalismo latinoamericano pero particularmente en el caso del constitucionalismo ecuatoriano para muestra un botón el caso del presidente Lenín Moreno con cuatro vicepresidentes Sonen Hosner la señora Vicuña el señor Glass y alguien más ¿no? es decir figúrese usted esta relación lo cual nos obliga a pensarnos qué debe suceder con la institución de la vicepresidencia a nivel del diseño institucional en el caso del constitucionalismo ecuatoriano pero atendiendo concretamente la pregunta yo creo que esto obedece a lo que en la doctrina constitucional se llama un constitucionalismo abusivo es decir hacer uso de las instituciones constitucionales pero con un fin distorsionado para llegar a un fin específico o fin concreto ¿qué es lo que ha dicho la constitución de la república para el caso del enjuiciamiento político tanto al presidente como al vicepresidente? las causales las causales para el juicio político estimada Rosana son taxativas en la constitución opera para delitos contra la seguridad del estado delitos de concusión cohecho peculado enriquecimiento ilícito delitos de genocidio tortura y desaparición forzada yo creo que esto le resultaba forzado digamos desde una idea del ejecutivo tener que incurrir en un juicio político a la vicepresidencia por eso es que se están buscando y decía hace un momento un constitucionalismo abusivo se están buscando instituciones que permitan nuevamente estirar los conceptos para que cese la vicepresidencia y cuál es esa institución que se ha buscado una denuncia ante el consejo nacional electoral para que termine por sancionar y cuestionar la supuesta campaña anticipada de la vicepresidencia y yo ahí me hacía una reflexión la constitución de la república establece que tanto presidente como vicepresidenta son elegidos dentro de una misma papeleta son elegidas dentro de un mismo proceso de manera que si se le aplicase de alguna manera la sanción a la vicepresidenta habría que al menos preguntarse cuanto menos qué pasó con el caso del presidente candidato en su momento y si existió o no también una campaña anticipada que amerite también una sanción en ese mismo sentido ¿qué quiero decir con esto Rosana? poca coherencia forzar las instituciones es lo que nos ha llevado a estas discusiones por otro lado creo que la constitución de la república también es clara en decirnos cuándo cesa el presidente lo cual le es aplicable también al vicepresidente o a la vicepresidenta y las causales también están absolutamente claras la terminación del periodo la renuncia voluntaria por eso es que vemos con particular atención cómo es que la vicepresidenta Abad ha estado denunciando que ha tenido algunas llamadas y algunas visitas forzándole a que dimita a que renuncie el cargo porque esta es una causal de cesación de funciones pero ¿cuáles son otras causales constitucionales? la destitución en el caso de la muerte cruzada la incapacidad física o mental declarada por un comité médico y aprobada por la asamblea nacional el abandono del cargo que también se ha buscado y se ha discutido como institución aplicable para el caso de la vicepresidenta Abad y la revocatoria del mandato ¿qué decir con el tema del abandono del cargo que también se ha discutido para el caso de la vicepresidenta Abad en el caso del abandono del cargo también yo creo que se ha valorado por parte del ejecutivo pero se ha visto que es una institución forzada y ese es el problema de los ecuatorianos que nosotros tratamos de forzar las instituciones para los intereses particulares en puntual acá en el caso de la vicepresidencia de la república el abandono del cargo es una causal que constitucionalmente en el caso ecuatoriano tiene que ser comprobada por la corte constitucional y luego tiene que ser declarado por la asamblea nacional con una mayoría calificada las dos terceras partes de manera que no cabe por palabras de la propia vicepresidenta ni la renuncia voluntaria porque ella nos ha dicho que no está dispuesta a renunciar no cabe el tema del abandono del cargo no cabe el tema del juicio político y naturalmente lo que se está buscando es una denuncia ante el consejo nacional electoral para forzar una calificación de un delito electoral de alguna manera y luego terminar con una consecuente sanción yo creo que todas estas instituciones forzadas y en el fondo como telón de fondo siempre la posibilidad de una sucesión presidencial porque recordemos que en caso de que el presidente de la república en caso de solicitar una licencia por reelección constitucionalmente la sucesión le corresponde a la vicepresidencia y aquí una notación final querida Rosana en el caso del constitucionalismo ecuatoriano también ha sido altamente llamativo como es que esta especial atención que tiene que ver con la sucesión presidencial en el caso de vicepresidentas no se les ha permitido o se les ha cuestionado de alguna manera que opere la sucesión constitucional un caso emblemático es el caso del señor Bucarán en donde la doctora Rosalía Arteaga no pudo suceder constitucionalmente al presidente Bucarán que tiene que ver que también con una destitución arbitraria pero que paradójicamente el presidente interino fue el presidente Fabián Alarcón algo que nuevamente vemos que con el nuevo diseño institucional con una nueva constitución pero se repite en el caso de la señora Abad lo cual es lamentable para el caso del constitucionalismo ecuatoriano para el caso de la democracia y nuevamente una lección no forzar nuestras instituciones ahora en otros temas que se estaría observando en estos días es el incumplimiento de funciones o la desobediencia le escuchamos a Gabriela Sommerfeld diciendo que la vicepresidenta no está cumpliendo con lo que le corresponde en este caso a un embajador que no ha obedecido tampoco las disposiciones que se le ha dado por ejemplo de no pronunciarse es decir este tema del incumplimiento de funciones de la desobediencia podría agarrarse digamos el gobierno nacional la cancillería de esto para avanzar en una posible destitución o tampoco hay cabida ahí bueno yo creo que si se me permite Rosana yo creo que estos son como globos de ensayo para ver cuál es la mejor causal que se nos adapta a las circunstancias de alguna manera repito ya se hablaba en su momento de una renuncia que no operará se hablaba de un abandono del cargo se hablaba de un incumplimiento de funciones y claro hoy lo que se dice es una desobediencia en relación con las funciones que tienen que ser empleadas ninguna de estas cabe como una causal constitucional respecto de la cesación de la vicepresidencia peor aún tener que hablar con que incumple las funciones es verdad que constitucionalmente las funciones de la vicepresidencia dice la constitución de la república vigente son aquellas que el presidente le encargue pero no tenemos una consecuencia respecto de ese incumplimiento es decir no existe una figura en el constitucionalismo ecuatoriano que sancione con la destitución de la función del cargo de vicepresidencia el incumplimiento de funciones más allá de aquello también es cuestionable las declaraciones de la canciller Somerfield en el sentido de que ya la vicepresidencia tendría que estar agradecida de alguna manera por el encargo que se le ha hecho y sin que esto suene a ninguna justificación respecto del caso de la vicepresidencia sino a un análisis técnico jurídico constitucional no cable tampoco ninguna institución que se refiera con un incumplimiento de funciones para tener que forzar una causal de destitución en el seno de la asamblea nacional lo que sí dejar claro querida Rosana porque esa es nuestra misión como técnicos en la materia para que la ciudadanía se informe cómo debe operar la sucesión constitucional en caso de ausencia definitiva y en caso de ausencia temporal la constitución establece claramente que en caso de ausencia temporal del presidente de la república y abro paréntesis cuando ha de entenderse la ausencia temporal en caso de enfermedad o circunstancias de fuerza mayor que no superen el plazo de los tres meses le ha de suceder el vicepresidente o la vicepresidenta pero qué pasa cuando existe una audiencia en una ausencia perdón definitiva y simultánea del presidente y de la vicepresidencia la constitución dice que en caso de verificarse las dos condiciones la ausencia definitiva y simultánea de presidente y vicepresidente la sucesión le corresponde al presidente de la asamblea nacional por el periodo que falte previa a la convocatoria a llamado de elecciones inmediatamente que tendrá que hacerse a través del consejo nacional electoral yo creo que el panorama es absoluto se no tiene ninguna opción digamos Daniel Novoa en caso de que ni renuncie Verónica Abad ni se logre vía es muy complejo de lo que usted nos acaba de de explicar en esa clase que nos ha dado es muy complejo que encuentren ahí una causal para destituirle a la vicepresidente en este contexto no tiene opción el presidente sino únicamente el momento que él tome su licencia deberá asumir la presidencia con todas las potestades además Verónica Abad solo hay una opción querida Rosana la única es la renuncia formalmente presentada y dice la constitución aceptada por la asamblea nacional de manera que esa es la única posibilidad que exista una renuncia formalmente presentada y aceptada por la asamblea nacional por eso es que la vicepresidencia Abad ha dicho que ha recibido digamos algunos llamamientos para que renuncie para que dimita yo creo que esa sería la única forma las otras salvo que se que se incurra en delitos de seguridad del estado delitos de concusión cohecho peculado genocidio tortura desaparición forzada parecen altamente forzadas al igual que el abandono del cargo de ahí que ya nos hace pensar algunas cuestiones ¿no? ¿por qué el involucrar penalmente en el caso de un proceso penal al hijo de la vicepresidenta no será digamos esto ya nos pone a pensar algunas cosas que se buscaba de alguna manera forzar alguna institución constitucional yo creo que eso digamos no nos compete ya no se ha verificado tampoco pero yo veo altamente forzado que hoy por hoy opere con las causales constitucionales digamos una destitución a la vicepresidencia lo otro es forzarlo a través como se lo está haciendo a través del consejo nacional electoral ese digamos que es una vía paralela que en el ámbito de la justicia electoral busca sancionar política y electoralmente a la vicepresidenta Abad yo creo que salvo esas dos excepciones le veo muy difícil que no pueda sucederle constitucionalmente en el caso de una licencia al presidente piensa mal y acertarás decía mi abuelita muchísimas gracias Sebastián por habernos acompañado esta mañana querida Rosana siempre es un placer y muchísimas gracias por la por la entrevista ha sido el doctor Sebastián López experto en derecho constitucional catedrático universitario son las ocho con cuarenta y dos suscríbete